Cuarto arco de Samurai X es una precuela de la serie principal y se titula Samurai X, Truths and Better Shatter. Este arco cuenta la historia de Kenshin antes de los eventos de la serie principal, cuando aún era un asesino conocido como Batuza el Destajador. Desde una perspectiva socio histórica, el arco se centra en la Guerra Boshin, que fue un conflicto importante en Japón en la década de 1860. La guerra fue parte del movimiento de restauración Meiji que buscaba modernizar Japón y restaurar el poder del emperador. El arco explora cómo los personajes de Kenshin y Tomoe se ven atrapados en el conflicto y cómo la guerra y la modernización de Japón afectan sus vidas y sus relaciones. Además, el arco también presenta temas importantes sobre el papel de los samuráis en la sociedad japonesa en ese momento y cómo su posición en la sociedad estaba cambiando. Kenshin como samurái se ve luchando con su papel en una sociedad en transición y tratando de encontrar su lugar en un mundo cambiante. Tomoe, por otro lado, es una mujer que desafía las normas de género de su tiempo al luchar en la guerra. En cuanto al análisis psicológico, el arco presenta una exploración profunda de los personajes de Kenshin y Tomoe y su relación. Ambos personajes tienen un pasado oscuro y traumático y luchan con un sentimiento de culpa y dolor emocional. Kenshin es un ex asesino que busca la redención, mientras que Tomoe es una mujer que ha perdido todo en la guerra y busca venganza. La relación entre Kenshin y Tomoe es compleja y matizada. A medida que se desarrolla la historia, ambos personajes aprenden a confiar uno en el otro y a superar sus traumas emocionales juntos. La relación también muestra cómo el amor y la compasión pueden ayudar a superar el dolor emocional y la culpa. En resumen, el cuarto arco de Samurái X ofrece una exploración profunda y matizada de temas socio-históricos, psicológicos e importantes. La serie presenta una visión fascinante de cómo la sociedad japonesa estaba cambiando en ese momento y cómo los personajes de la serie estaban lidiando con cambios que redefinieron la historia de Japón.